Cartagüeños, recordemos que estamos en emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Quédate en casa y lava tus manos frecuentemente. Entre todos podemos salir victoriosos de esta situación. Es una invitación de la Administración Municipal que orienta al alcalde Víctor Álvarez. Es contigo, Cartago. El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, te tiene la siguiente invitación. Lava tus manos frecuentemente durante todo el día. Haciéndolo reducimos hasta el 50% de infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus. Primero, deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Segundo, frota las palmas de las manos entre sí. Tercero, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto, frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos. Sexto, frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo, frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Octavo, listo, tus manos están seguras. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Es contigo, Cartago, Víctor Álvarez, alcalde. Uso del tapabocas. No toque la parte de adelante del tapabocas. Quítese el tapabocas salando las bandas, sin tocar el tapabocas. El tapabocas debe cubrir siempre boca y nariz. Jamás bajarlo hacia el cuello. La salud es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Aprende a recibir domicilios en la puerta de tu casa y evita el coronavirus. Paso 1. Procura realizar pedidos a domicilio para pago con tarjeta, débito o crédito, para reducir las posibilidades de contagio con el dinero. Paso 2. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Paso 3. Verifica que el repartidor utilice tapabocas al momento de la entrega. De lo contrario, informa al responsable del establecimiento. Paso 4. Después de recibir el pedido, elimina las envolturas externas y lava tus manos antes de servir o consumir los alimentos. Paso 5. Evita el contacto directo, manteniendo la distancia mínima de un metro. Porque el progreso es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Importante. ¿Cómo desinfectar su móvil para prevenir el COVID-19? Paso 1. Lave sus manos antes de limpiar el dispositivo. Paso 2. Desconecte y apague su teléfono celular. Paso 3. Si es resistente al agua, lávelo con agua jabonosa y séquelo con una toalla suave. Paso 4. Si no es resistente al agua o no sabe, diluya en un recipiente 60% de agua, 40% de alcohol, humedezca una toallita de microfibra, limpia el dispositivo, la funda y séquelo después con una toalla suave. ¿Por qué es importante desinfectarlo? Porque el COVID-19 puede subsistir en superficies, horas o incluso días. Porque está cerca de la boca y la nariz, debido a su uso frecuente. Porque un smartphone tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. La mejor prevención está en tus manos. La prevención es contigo, Cartago. Víctor Álvarez, alcalde. Respetemos las señales de tránsito, los límites de velocidad, usemos los elementos de protección adecuadamente y portemos los documentos al día. De esta manera, estamos salvando vidas. Salvemos vidas. Una campaña de la Administración Municipal. Víctor Álvarez, alcalde. Es contigo, Cartago. Hola, ¿qué tal? Saludo especial. Gracias por acompañarnos. En este espacio del gobierno es contigo, Cartago, que orienta el alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía. En los próximos 30 minutos les entregaremos la información de la Administración Municipal desde diferentes frentes en las diferentes actividades y gestiones que se realizan diariamente. Iniciamos con una muy buena noticia porque a la fecha se han logrado instalar 7000 lámparas tipo LED que son amigables con el medio ambiente y que ahorran energía. Esta información la tiene el Secretario de Planeación Municipal, Jaime Aurelio Escobar Jurana. Como parte del proceso de modernización de todas las luminarias del municipio, hoy queremos darle la buena noticia a todos los cartagüeños de que en un esfuerzo financiero y operativo el alumbrado público de Cartago hoy llega a la meta de las 7000 luminarias nuevas y modernizadas en el municipio de Cartago. Esto con base en las directrices que nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía le ha hecho a ellos con el propósito de cumplir las metas. Pese a todo el tema de la pandemia, ellos con todos los elementos de bioseguridad y todo el cuidado que han mantenido durante este proceso de pandemia, hoy logran llegar a la meta de las 7000 luminarias modernizadas en nuestra ciudad. Queremos agradecer el esfuerzo al operador y el cumplimiento de esta meta que nuestro alcalde les ha puesto para mejorar las condiciones de vida de todos los cartagüeños. Estas nuevas luminarias son de tecnología LED, reducen el consumo de energía y son mucho más amigables con el medio ambiente. Esto va a facilitar que podamos instalar y que quede mejor iluminado más áreas de la ciudad. En el año entrante tenemos un gran compromiso para instalar muchas luminarias LED en los polideportivos y en las zonas comunales de las urbanizaciones de la ciudad. Pasamos a otra noticia y es que recientemente se ha realizado una reunión liderada por la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. La doctora Lady Catalina Vivero nos cuenta a continuación la articulación que se está realizando entre gestión del riesgo, salud, inclusive la Secretaría de Deportes para realizar todo lo que tiene que ver con los controles para que se sigan aplicando los protocolos de bioseguridad, tanto en establecimientos de tipo comercial como para los clubes que van a empezar su trabajo con la formación deportiva. A continuación escuchamos a la doctora Lady Catalina Vivero Moreno. En el día de hoy se realizó una mesa de trabajo en conjunto con diferentes secretarías, entre ellas la de tránsito, la de salud, igualmente en coordinación con Policía Nacional y Gobierno. En ellos se quedaron, se trataron temas muy importantes como son los controles en horas de la noche que se van a continuar en el municipio. Asimismo se habló de la resolución que da apertura a los establecimientos como bares y discotecas. En ellos se analizaron puntos de las mismas y en el cual nosotros haremos pronunciamiento más adelante frente a todo el funcionamiento y a la apertura de esos sectores. Por último se quedó de trabajar en conjunto por todas las instituciones donde vamos a hacer controles nuevamente. Vamos a invitar a las personas que cumplan con todos los elementos de bioseguridad porque el tema ya es de protección pero es más un tema individual. Hacemos un llamado a todos los establecimientos a que tengan toda su documentación al día. En el momento que se le hará la visita se les solicitará que tengan certificado de suelo que cumpla con la actividad que estén desarrollando. Asimismo, Cámara de Comercio, Industria y Comercio, certificado de bomberos y todos los documentos que lo acreditan en esta actividad que se va a visitar. Hablamos ahora de la coordinación de infancia y adolescencia. Cartago ha sido reconocido por el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como uno de los municipios que más redujo el número de embarazos en adolescentes, más del 10%. A propósito de esto, se va a realizar del 21 al 25 de este mes, mes de septiembre, la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Escuchamos a Norberto Campóveles con esta información. Gracias al apoyo de la Administración Municipal que preside el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, hemos logrado organizar la programación para la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, dándole una buena noticia a los cartagüeños. Hemos sido reconocidos en el municipio de Cartago, por la Secretaría de Salud Departamental y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por haber reducido en más de un 10% los embarazos en adolescentes. Nos animamos entonces a llevar a cabo esta programación de la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes que se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre y todos los días a las 10 de la mañana por la página Víctor Álvarez Es Contigo Cartago estaremos realizando unos en vivos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Cartago. Los esperamos. John Freddy Ramírez Ramírez, el subsecretario del Deporte y la Recreación, además del aprovechamiento del tiempo libre en nuestro municipio, habla de las reuniones que se han sostenido recientemente en la última semana con los diferentes clubes de patinaje, de fútbol y de las otras disciplinas deportivas. Todo con la intención de hacer un seguimiento a los protocolos de bioseguridad que se están aplicando para el regreso y el retorno efectivo de estas actividades físicas. Lo escuchamos a continuación. Siguiendo las directrices de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez, donde nos acogimos a la normativa nacional y donde se editan reglamentación con el respecto de ir dándole la apertura gradual a los clubes y escuelas de formación deportiva. Nosotros decidimos darle la apertura a los clubes de las disciplinas deportivas que están adscritos a la alcaldía municipal a través de la subsecretaría del deporte, donde estamos en este tipo de reuniones orientando la parte de presentación de los protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de la Salud para que ellos les puedan brindar la oportunidad de tener esta apertura y nosotros seguir un control permanente de que cumpla con estos aspectos de bioseguridad. Ya tuvimos una reunión con los clubes de fútbol, ya ellos están presentando los protocolos. En este momento estamos reunidos con los de patinaje, ya esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos con los entrenadores nuestros del municipio, donde a partir de mañana empiezan los entrenamientos graduales en el coliseo de la Eleta, en baloncesto, voleibol, en el gimnasio de pesas, la heterofila, el levantamiento de pesas. Vamos a iniciar con lo que teníamos acostumbrado a hacer con el Club de la Salud para menores de 60 años, en lo que tiene que ver con el Club de la Salud en la mañana de los aeróbicos en el patinero municipal al aire libre. Y en las horas de la tarde vamos a hacerlo en el Club del Río, en lo que tiene que ver con la piscina. Cartagüeños, recordemos que estamos en emergencia sanitaria por el coronavirus, COVID-19. Quédate en casa y lava tus manos frecuentemente. Entre todos podemos salir victoriosos de esta situación. Es una invitación de la Administración Municipal que orienta al alcalde Víctor Álvarez. El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, te tiene la siguiente invitación. Lava tus manos frecuentemente durante todo el día. Haciéndolo reducimos hasta el 50% de infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus. Primero, deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Segundo, frota las palmas de las manos entre sí. Tercero, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto, frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos. Sexto, frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo, frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Octavo, listo, tus manos están seguras. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Es contigo Cartago, Víctor Álvarez, alcalde. Uso del tapabocas. No toque la parte de adelante del tapabocas. Quítese el tapabocas salando las bandas, sin tocar el tapabocas. El tapabocas debe cubrir siempre boca y nariz. Jamás bajarlo hacia el cuello. La salud es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Aprende a recibir domicilios en la puerta de tu casa y evita el coronavirus. Paso 1. Procura realizar pedidos a domicilio para pago con tarjeta débito o crédito, para reducir las posibilidades de contagio con el dinero. Paso 2. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Paso 3. Verifica que el repartidor utilice tapabocas al momento de la entrega. De lo contrario, informa al responsable del establecimiento. Paso 4. Después de recibir el pedido, elimina las envolturas externas y lava tus manos antes de servir o consumir los alimentos. Paso 5. Evita el contacto directo, manteniendo la distancia mínima de un metro. Porque el progreso es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Importante. ¿Cómo desinfectar su móvil para prevenir el COVID-19? Paso 1. Lave sus manos antes de limpiar el dispositivo. Paso 2. Desconecte y apague su teléfono celular. Paso 3. Si es resistente al agua, lávelo con agua jabonosa y séquelo con una toalla suave. Paso 4. Si no es resistente al agua o no sabe, diluya en un recipiente 60% de agua, 40% de alcohol. Humedezca una toallita de microfibra. Limpie el dispositivo, la funda y séquelo después con una toalla suave. ¿Por qué es importante desinfectarlo? Porque el COVID-19 puede subsistir en superficies, horas o incluso días. Porque está cerca de la boca y la nariz, debido a su uso frecuente. Porque un smartphone tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. La mejor prevención está en tus manos. La prevención es contigo, Cartago. Víctor Álvarez, alcalde. Respetemos las señales de tránsito, los límites de velocidad, usemos los elementos de protección adecuadamente y portemos los documentos al día. De esta manera, estamos salvando vidas. Salvemos vidas. Una campaña de la Administración Municipal. Víctor Álvarez, alcalde. Es contigo, Cartago. El gobierno es contigo, Cartago, orientado por nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía. Sigue muy preocupado por la conservación de sitios, además de turísticos especiales, por todo lo que tiene que ver con la ecología y este caso es el del Parque de la Salud El Samán. Un trabajo que viene liderando la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Social con la colaboración de Edis Polo, concejal del municipio de Cartago. Tiene que ver con la conservación y también con el mantenimiento de las zonas verdes y el espejo lagunar de este sector. Escuchamos a continuación a Héctor Buritica Giraldo, quien nos habla sobre el particular. Efectivamente, desde hace ya varios días iniciamos unas labores en el ecoparque El Samán. Aquí todos conocíamos cómo estaba el sitio y gracias a un trabajo articulado entre la empresa privada, la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez, el consejo municipal por parte de una concejal, Iris Polo, con quien estuvimos la fortuna de hacer sinergia y programar un trabajo en este parque. A hoy podemos ver que se ha cambiado en gran medida el aspecto que presentaba. Hemos embellecido el puente, igualmente el mirador hacia el lago, los senderos, las bancas, las mesas, gracias a una inversión que ha hecho la empresa Papeles Nacionales. Esperamos en los próximos días, con recursos de la administración municipal, mejorar el espejo lagunar, hacer el encerramiento en cerco alambre de púa del sitio, mejorar la entrada y mejorar este sitio y ponerlo en condiciones óptimas para el beneficio y disfrute de toda la comunidad cartagüeña. Una de las obras que más ha tenido en vivo a la comunidad en los últimos meses en el municipio de Cartago es la del parque lineal. Su refacción, su embellecimiento, su remodelación. Hemos hablado recientemente con el ingeniero interventor de esta obra, quien asegura que se desarrolla hasta el momento más del 56% de la obra física y que lo proyectado, si no hay contratiempos, es que se entregue por lo menos finalizando el mes de noviembre para el disfrute de toda la comunidad. Escuchamos por menómeres de lo que tiene que ver con la remodelación del parque lineal. Bueno, a la fecha en obra física nos encontramos en un 56,62%, de los cuales en el sector 1 está en un 95%, el sector 2 lo tenemos alrededor de un 85% y el sector 3 está en un 75%. En ese sector es donde tenemos localizado todas las fuentes, las seis fuentes lineales y la fuente contemplativa que es la circular que está sobre la calle 17. Nosotros creemos que tentativamente para el mes de noviembre podemos estar entregando la obra. Vuelvo y le recuerdo que el tema físico va en un avance muy importante, va en un muy buen desarrollo, pero tenemos el inconveniente con los proveedores de los equipos y de las máquinas. Es ahí donde radica un poco la demora en la entrega. Luego de la reunión técnica de hoy, con el interventor, el contratista y el alumbrado público de Cartago, se da inicio a la instalación de toda la posteadura que iluminará el nuevo parque lineal. Esto dentro de todas las metas y todas las delegaciones que nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía ha venido realizando para todas las obras de la ciudad. Respetemos las señales de tránsito, los límites de velocidad, usemos los elementos de protección adecuadamente y portemos los documentos al día. De esta manera estamos salvando vidas. Salvemos vidas. Una campaña de la Administración Municipal. Víctor Alfonso Álvarez Alcalde. Es contigo Cartago. Buenas tardes David, un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Como invitado especial tengo al subsecretario de Deporte, John Freddy Ramírez. John Freddy, bienvenidos a nuestro informativo. A ustedes, muchas gracias por su invitación y felicitarlos por este excelente programa que vienen realizando, mostrando todas las actividades y obras que la Administración Municipal a cargo de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez ha venido realizando. Claro que sí. Hoy tenemos una noticia muy alegre e importante para todos los cartagüeños es que se hace la entrega del Parque Biosaludable en el Club del Río. Cuéntanos un poco de cómo se desarrolló toda esta gestión, cuándo la gente ya puede usarlo y cómo van a ser las medidas en el tiempo de pandemia que estamos viviendo para poder hacer uso de este Parque Biosaludable. Bueno, siguiendo las directrices de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez hemos instalado un kit de máquinas biosaludables para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, donde en la parte externa del Club del Río, donde el peatón, la persona que madruga a hacer actividad física, puede hacer uso de ellos y lo puede hacer un uso adecuado de ellos. Estamos en el proceso de reabrir gradualmente todo lo que tiene que ver la actividad física y deportiva. Una vez el Gobierno Nacional ya haya abierto totalmente y haya autorizado totalmente las diferentes actividades deportivas, recreativas y aprovechamiento de tiempo libre, queda en uso para la comunidad. Estamos en espera. Invitamos a la comunidad cartagüeña a que nos ayude a cuidar este bonito parque, puesto que como te dije, queda en las afueras del Club del Río, haciendo parte del embellecimiento de este bonito escenario que gracias a las diferentes sesiones se ha construido y se ha remodelado. Como te dije ahora, siguiendo las ondas de nuestro alcalde, hay un proyecto que reposa allá en la parte precontractual, donde se van a adquirir unos kits de estos mismos biosaludables para ser ubicados en algunos polideportivos y barrios de la ciudad en un futuro. Yo creo que si es posible, en este mismo año lo haremos. Además, en el próximo parque nuevo lineal, también allí se van a adjudicar unas máquinas biosaludables y además también se va a adjudicar un gimnasio de pesas, un gimnasio de pesas para los jóvenes, donde van a tener la oportunidad de ejercitarse en allí. Entonces yo pienso que a nivel de recreación y deporte, el alcalde ha venido cumpliendo la comunidad y es así como hoy estamos dando apertura a este nuevo, a este nuevo biosaludable. Claro que sí. Bueno, ya saben, a todos los cartagüeños sigan conectados con nuestro informativo para que se den cuenta en dónde más se van a instalar otros parques biosaludables y qué otras gestiones está desarrollando la administración municipal. Muchísimas gracias, John Frey, por acompañarnos y sigan ustedes con más información. Gracias, Natalia, por la información. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos martes y jueves, todos los martes y jueves, entregándoles la mejor información del gobierno Es Contigo Cartago, que orienta al alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía. En la cámara, Alejandro Copete, en la edición Alejandro Vega. Para mí es un gusto, como siempre, acompañarlos. Yo soy David Escobar y los invito para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Cartagüeños, recordemos que estamos en emergencia sanitaria por el coronavirus, COVID-19. Quédate en casa y lava tus manos frecuentemente. Entre todos podemos salir victoriosos de esta situación. Es una invitación de la administración municipal que orienta al alcalde Víctor Álvarez. El alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, te tiene la siguiente invitación. Lava tus manos frecuentemente durante todo el día. Haciéndolo reducimos hasta el 50% de infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus. Primero, deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Segundo, frota las palmas de las manos entre sí. Tercero, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto, frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Quinto, frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos. Sexto, frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo, frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Octavo, listo, tus manos están seguras. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Es contigo, Cartago. Víctor Álvarez, alcalde. Uso del tapabocas. No toque la parte de adelante del tapabocas. Quítese el tapabocas salando las bandas, sin tocar el tapabocas. El tapabocas debe cubrir siempre boca y nariz. Jamás bajarlo hacia el cuello. La salud es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Aprende a recibir domicilios en la puerta de tu casa y evita el coronavirus. Paso 1. Procura realizar pedidos a domicilio para pago con tarjeta débito o crédito, para reducir las posibilidades de contagio con el dinero. Paso 2. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Paso 3. Verifica que el repartidor utilice tapabocas al momento de la entrega. De lo contrario, informa al responsable del establecimiento. Paso 4. Después de recibir el pedido, elimina las envolturas externas y lava tus manos antes de servir o consumir los alimentos. Paso 5. Evita el contacto directo, manteniendo la distancia mínima de un metro. Porque el progreso es contigo, Cartago. Víctor Alfonso Álvarez, alcalde. Importante. ¿Cómo desinfectar su móvil para prevenir el COVID-19? Paso 1. Lave sus manos antes de limpiar el dispositivo. Paso 2. Desconecte y apague su teléfono celular. Paso 3. Si es resistente al agua, lávelo con agua jabonosa y séquelo con una toalla suave. Paso 4. Si no es resistente al agua o no sabe, diluya en un recipiente 60% de agua, 40% de alcohol, humedezca una toallita de microfibra, limpia el dispositivo, la funda y séquelo después con una toalla suave. ¿Por qué es importante desinfectarlo? Porque el COVID-19 puede subsistir en superficies, horas o incluso días. Porque está cerca de la boca y la nariz, debido a su uso frecuente. Porque un smartphone tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. La mejor prevención está en tus manos. La prevención es contigo, cartado. Víctor Álvarez, alcalde.